El más grande sigue siendo municipal, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por la gloria que arrumbraron el ayer. ¡Todos en el antiguo de la agricultura! ¡Un recinto de cursos y los verdaderos cuates para echarse una entrada! ¡Oh, claro que sí! ¡Dentro del piso de la gente para todos! ¡Gol! 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 ¡Dentro del municipal! ¡Gol! ¡Cambiando de paso! ¡Alecí viene con el centro! ¡El piso! ¡Y el golpe de cabeza! ¡Del mexicano Xavieni! ¡Cambiándolo totalmente de paso! ¡A la dolor que venía! ¡El más hermoso del piso! ¡Y el dorado sin anón lo cruza! ¡Y así se quita! ¡Así se canta el gol! ¡Con el corazón concierto! ¡Con una gran canta! ¡Y la verdad se necesitaba mejor! ¡Y el canta el rato también lo hizo! ¡Pero qué manera de poder hacer la dotación el mexicano! ¡Del salvador a México! ¡Así sencillamente la asistencia espectacular! ¡Alguien que había mostrado las armas! ¡Alguien que se había tomado confianza! ¡Y alguien que había sido por mucho! ¡El juego ofensivo por donde se estimaba el equipo municipal! ¡Caime Agas! ¡El marcador de punta por la izquierda! ¡Apareció tomándose confianza! ¡Y pasa del medio campo! ¡Y espectacular la asistencia! ¡Buscando el manchón del penal! ¡Se para muy mal Manuel López Rodas! ¡Y muy bien el mexicano para ganar en el juego aario! ¡Franjazo y sencillamente para vencer el guadamétalón! ¡Vaya bolazo! ¡Un manicomio acá en el estadio de Rodeo Juan Luis Flores! ¡La gente está ansiosa de poder cerrar los 30! ¡Hace falta mucho! ¡Pero ya Camila y Félix ponen de placa! ¡Aún si van a ganar 1-0! ¡Walter Gens está tomando! ¡Gol de la mejor! ¡Con la larga siempre retrasada! ¡De opiación de López Rodas! ¡Le vuelve a caer a Lesslie que está cerrado! ¡Un aplauso! ¡No me aguanta más! ¡Gol! ¡Gol! ¡No me aguanta más! ¡No me aguanta más! ¡No me aguanta más! en el centro de oposición con Camiali, pero siempre en la vista, en el eximata, que en toda la buena de su principal ataque, estuvo aquí en el centro, viva el centro a todos, pero aquí en la suerte del campeón, le va a caer a la banda, que en el centro al segundo palo, y ahora aquí, Cantón Guayani, con la pierna derecha nos cruzó a sus paisanos, el dolor, y el protagonista de la nacional, porque municipal, Cantón Guayani es campeón, y Guayani, casi asegura esto, con el castor, con el equipo tan vecino. Golazo de Guayani apareció sencillamente para liquidar esto, para encontrar una segunda anotación, pero no puede ser lo del jugador Luis de Leone, la pelota no se puede dar por perdida, sencillamente así, tenés que ir a buscar, a continuar con la jugada, y no esperar que la pelota salga simplemente con la vista, aquí está la equivocación enorme de Luis de Leone, porque quien no da por perdida la pelota es Mata, y este sencillamente hace una espectacular asistencia, porque como no dejó por perdida el golona, terminó simplemente ganando la línea en profundidad, levanta la pelota, y como lo escribí espectacularmente Walter, se separa ahí Guayani, va al segundo palo, y hace la recepción para pegarle rico y sabroso, y para vencer a Leone, segunda anotación, y quiero decir, aquel que en algún momento, han adversado por parte de seguidores del equipo municipal, en relación a Guayani, este sencillamente, aparece para hacer una segunda anotación, es el 2 a 0, prácticamente, de campeonato, número 30 para Municipal, por Ari, para hacer la segunda anotación, Guastatoya está cayendo en nueva cuenta, Guastatoya se estaría quedando por el subcampeonato por segunda ocasión, y Municipal vuelve a la senda de la victoria, y Municipal vuelve a la senda de los títulos, mi estimado Walter Gerardo, el comentario claro, claro que sí, Municipal 2, Guastatoya 0, Walter, ¿qué está tomando? Efecto, en el título de Municipal, obtiene su título de venta, en este principio de momento, Municipal, Oficial S, es el campeonato de la luna. Se acabó el partido, pero no la pasión, destituyemos unas ramas para celebrar el resultado, el drama es de Coates. A terminar en la espera, esa pasión guardada, esa felicidad que han dado las goyales, pasaron seis años, para que este grupo de jugadores, defendiera, más de lo de costumbre a los suyos, ganando por poquito, pero ganando, quemó la posca temporada, como el ganador de la posca y la gratificación, y continuó así, no se traicionó, bien a su sistema de juego, marcha ahí que este grupo de jugadores, y una junta directiva que tuvo paciencia, ha logrado el 30, y hoy, el pueblo cante siempre feliz, porque se lo merece, porque fueron cienes, porque fueron buenos seguidores, y hoy, hoy, son los indicados de lujo, a la fiesta, del 30, del título 30, del equipo de municipal. Marcos Póntano Buenavilla, soy campeón de municipal, Marcos Póntano Buenavilla, somos campeones, la de dovinas, ser campeón de este equipo, nos llevamos en equipo, y nos llamamos a nuestro comidito, así que, vamos a despejarse como un poco carajo, disfrutar más con las palabras de Marcos Póntano Papa, que es ser el relojante acá con el grupo de jugadores, escuchemos el relojante municipal. Felicitaciones Chichos, vos campeón de amigo municipal, haga la vida total, dice, vamos para adentro, porque se ha metido la gente, Dios Mendes, vaya triunfo que consiga municipal, vos campeones, felicitaciones. No, sí, creo que, estamos en el estado, todos estamos, con la gana, teníamos la actitud, un partido donde no había que regalar, qué sentimiento, ay, qué te pasa por la mente, conseguir ese primer título, después de tanto tiempo, con este cuadro, Escarlata. No, 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 Perdón, por eso Guastatoya está corriendo con los camaraderos Sí señor, Guastatoya